¡Ay, ella! ¡Ay, ella! ¡Morita! ¡Ay! Ale, lo logró ¿Ale, por qué tú estás demonio y yo estoy ¿Por qué yo estoy normal? ¿Por qué seguiste gordita? No sé, pero me siento demonio ¡Perfecto, Morita! Con que sienta los poderes es más que suficiente ¡Morita! Si la primera vez nos salió mal Destruimos toda la casa y papá Literalmente nos regañó por un mes entero ¿Por qué volvimos a hacer esto? Dime, ¿por qué me incitas a hacer estas cosas? Morita, porque la vez pasada solo fue la casa Esta vez sabes que vamos a perseguir y destrozar ¿Qué vamos a perseguir y destrozar? ¡A nuestro papá! Así que él tendrá las consecuencias de habernos castigado ¿Qué? Oye, Ale, pero escúchame Ay, se escuchó, Diosito, que eres por encima Escúchame, escúchame Pero, ¿no crees que algo haya salido mal Porque hicimos esta vez esto de aquí así color amarillo? Porque yo vi la película cuando mi papá, ¿te acuerdas? Cuando me escabullí y así Y entré y lo terminamos viendo los dos Pero él no sabía que estábamos viendo los dos Y eso era rojo Y ahora es amarillo ¡No pasa nada, Morita! Yo he estado en el mundo de esa gente Y me han dicho que no importa el color Solo es la forma Porque tú, Ale, ¿sabes de qué es momento? ¡De un reto de ver likes! ¡Sí, chicos! No se olviden de dejar su like y suscribirse Para más videos como estos ¿Cuántos likes para el día de hoy hay? ¡Sí! ¡Un reto de 371 likes! ¡Vamos, chicos! Llegamos a 371 likes Por cierto, la palabra del día de hoy es Diablo, así que si la escriben Les daremos un corazoncito ¿Qué te parece? Morita, ¿tú crees que cuando papá nos vea Se va a impresionar? Ale, las cosas están saliendo tan de miedo Que hay una pecera Aquí, en medio de la nada Subiendo y bajando, subiendo y bajando ¡Hay que agarrarse la pecera! ¡Ay, no! ¿Qué te llevaste? ¡Ayuda! ¡Ay, papá está gritando! ¡Papá, necesita ayuda! ¡Vente, vente por ahí está! ¡Papá, papá, papá! ¿Papá? ¿Hola? Tengo algo serio que hablar Oye, ¿qué chorizos? ¿Qué son ustedes? ¡Somos un demonio! ¡Somos demonios y tenemos poderes! ¡Ay, no! ¡Prepárate! Escúchame, les voy a contar algo ¿Qué nos vas a contar, papá? Estuve reflexionando En este rato que estaba aquí solo Y me di cuenta Que hay un esqueleto en mi casa ¡Corre! ¡Persíguelo, morita! ¡Persíguelo! ¡Dime! ¡Se logró asustar! Escúchame Hay que ir de arma Vamos a perseguirlo Lo volvemos a asustar Y luego intentamos asustarlo Con otra cosa, ¿ok? Sí, morita Vamos a volverlo a asustar ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Para dónde! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hijos! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárate! ¡Toma! Un piedrazo en la pierna ¡Corre! ¡Corre, persíguelo! ¡Persíguelo, miento! ¡Persíguelo, Ale! ¡Persíguelo, persíguelo, persíguelo! ¡Persíguelo, persíguelo, morita! ¡Corre, corre, corre! Agüita, agüita para la salud ¡Ahí está! ¡Persíguelo! ¿Por qué se está yendo la puerta? ¿Por dónde va? No sé ¡Sí, la piscina, chicos! ¡Qué piscina! ¡Es la piscina! ¡Sí! ¡Ah, mentira, los estoy atribuyendo! ¡Persíguelo! ¡Nos destruyó! ¡Prepárate, que te vamos a atacar! ¡Prepárate! ¡Corre! ¡Escúchame, escúchame, R! ¡Por favor, no quiero ver esto! ¡Ale, Alemín! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Dime, dime, dime! ¡Se logró ir! ¡Hay que asustarlo de manera más increíble! ¡Hay que hacer lo que...! ¡Corita, pide dinamita, pide dinamita! ¡Ajá, eso te iba a decir! ¡Hay que perseguirlo al punto de que él tenga que venir aquí a donde estamos! ¿Sabes? ¡Y le flotamos toda la camisota! ¿Qué te parece? ¡Corita, ¿y quién lo va a perseguir? ¿Quién va a ser la carnada para traer aquí toda la dinamita? ¡Tú lo persigues porque tiene miedo a ti! ¡Papá, puedes irte un momento unos cinco minutos al patio, por favor! ¡Ok, me voy al patio! ¡Oye, han llegado unas pipas de gas bastante peligrosas! ¡Sí! ¡No te preocupes, papá! ¡Ve por dos minutos al patio! ¡Ya te llamamos! ¡Ok, me voy, me voy a Dios! ¡Vete, vete, vete! ¡Corita, te estoy ayudando a lanzar todo para allá, para dentro de la casa! ¡Ahí, morita! ¡Está bien, está bien! ¡Yo lo lanzo también! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Un carro es por otro, no? ¡Morita, pero ten mucho cuidado! ¡Porque si eso llega a tener contacto con fuego, va a explotar todo! ¡Ay, no, no, no! ¡No hay que tener mucho cuidado, entonces! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú que puedes agarrar dos! ¡Llévate más, llévate más! ¡Eh, morita! ¡Pero tenía una dinamita encima! ¡Oh, permiso, chicos! ¡Permiso, que voy a entrar! ¡Voy al baño! ¡Hola, hola! ¡Hola, papá, papá! ¡Dale, papá! ¡Adiós, papá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Llevemos otro, llevemos otro! ¡Ay, ay! Pero esto no va a destruir la casa, sino que también todo el vecindario, morita ¡No pasa nada! ¡Somos demonios, Ale! ¡Todo en orden! ¡Eh, sí, papá! ¡Todo en orden, todo simplemente! ¡Hay mucho más aquí en la sala! ¿Van a posicionar un asfodo? ¡Sí, papá! ¡Ah, sí, papá! ¡Ve para el patio, no te preocupes! ¡Ya sale! ¡Una más, faltan dos más, Ale! ¡Esas son tuyas! ¡Pásalas, pásalas! ¡Tíralas, tíralas! ¡Listo, morita, listo, listo, listo! ¡Uy! Pero agarra la puerta Morita, yo no tengo energía ¡Me pasó! ¡Atíntate, queda una ahí, Ale! ¡Vamos! ¡Tíralas! ¡Ahí está, morita! ¡Ahora sí! ¡El siguiente paso es ir por papá! Ok, escúchame, Ale ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Papá! ¡Un chupón, Ale! ¡Quítatelo! ¡Quítate el chupón, Ale! ¡No me lo puedo quitar, morita, en cinco segundos! ¡Corro por ti, papá, morita! ¡Prepara todo, porque voy a hacer que papá se lance! ¡Papá! ¡Preparo todo, Ale! ¡Te voy a dar mis poderes de demonio! ¡Lánzate del segundo piso! ¡Te lo ordeno ya! ¡Preparo todo! ¡Tráelo, tráelo ya! ¡Papá! ¡Dale, fue! ¡Yo, ya lo hiciste, Ale! ¡Puto, yo! ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Prepárate para lo que va a pasar! ¡Porque! ¡Oye, no prende, Ale! ¡Morita, te tengo que ayudar! ¿Es en serio a todo? ¡Ale, no prende! ¡Oye, morita! ¡Ya simplemente aquí ya! ¡Adiós, Ale! ¡Ya voy a prender una! ¡Adiós, Ale! ¡Adiós, Ale! ¡Adiós, Ale! ¡Adiós, Ale! ¡Adiós, Ale! ¡Adiós, Ale! ¡No, no, no! ¡Oye, papá! ¡Quédate aquí, papi! ¡Quédate aquí, papi! ¡Quédate allí! ¡Quédate allí! ¡Adiós, Ale! ¡No, no, no! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Morita! Oye, Ale, ¿no se prendió el gas? ¿Por qué? Morita, ¿por qué chorizo no se prendió el gas, Morita? No tengo idea, tenía que haberse prendido el gas, ¿verdad? Aunque ustedes me podrían asustar, ¿eh? ¿Cómo? Eh, sí, papi, pero puede poder... Bueno, por lo menos explotaron dos dinamitas, Morita Pero, pero es que no quiero que exploten las dinamitas Morita, ¿qué hacemos entonces? Hay que descubrir cómo hacer explotar esto, Ale Así es, Morita ¿Y cuándo lo descubriremos? Ven aquí, vamos por el celular ¡Venga acá! ¡No tienes eso, papá! ¡Vale! ¿Y yo qué hago? ¡Espérate, papá! ¡Quédate allí! ¡Échate un baile, papá! ¡Echate un baile, papá! ¡Nos veo! Escúchame Ya sé qué pedir, Ale para esto ¿Estás preparado? ¿Qué vas a pedir? Mira, ve a la calle Recoge eso ¡¿Pero qué estás haciendo?! ¡Vamos, papá, Padilla, regalito! ¡Ay, no! ¡Corre, Corritas! ¡No, explotó! Uy, ¿y eso cómo se quemó de la nada? ¡Va, eso, eso, eso! Con eso explota todo Con eso explota todo ¡Agarra de dos! ¿Qué pasó, Ale? ¡Ahora sí, Morita, papá! ¡Ey, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso! ¡Hola, papi! ¡Este es tu fin! ¡Hola, papá! ¡Este es tu fin! ¡Ay, Dios! ¡Ahí flota todo! ¡Toma, toma, toma! ¡¿Qué están haciendo con mi casa?! ¡Dale, Ale! ¡Yo agarro otro, yo agarro otro! ¡Dale, Morita! ¡Yo estoy flotando todo! ¡Yo pongo fuego aquí con el mío! ¡Y lo prendo! ¡Y lo prendí! ¡Prepárate, papá! ¡¿Qué haces, Morita?! ¡Prepárate! ¡Toma, toma! ¡Dios, Dios! ¡Ahora soy yo! ¿Por qué me quitas eso? No, pero es que eres un tonto, es que eres un tonto. ¡Ale, Ale! ¡Por eso lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos! ¡Nos convertimos en demonio! ¡Y destruimos a nuestro padre en Cuyo, Gaby! ¡Sí! ¡Ay! ¡Tú ne le volan!